¡Chicas, a cenar! ¡Venga! ¡Lucía, Carmen, Jaime, todos a cenar! ¡Ay! ¡De verdad, eh! Todos los días llamándolos y no vienen a cenar y yo con la cena lista. En fin. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver... ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda, anda! ¿Qué ha salido aquí? ¡Un cuento! ¡Hora de cenar! ¿Queréis escucharlo? ¡Sí! Bueno, pues mientras esperamos a que vengan a cenar, os cuento hora de cenar. ¡Miraros! Me voy a poner las gafas. ¡Hora de cenar! Un día estaba la rana cazando moscas sentada en un tronco. Cuando llegó un... ¡Oh! ¡Buitre! El buitre dijo a la rana... ¡Tú serás mi cena! ¡Y te comeré! ¡Y así lo hizo! Luego se marchó volando y tropezó con un... ¡Tachán, tachán, 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 tachán! ¡Gorila! Dijo el gorila... ¡Tú serás mi cena! ¡Tachán, tachán, 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 tach El tigre saltó al río a lavarse los bigotes y allí estaba. ¿Quién podía estar en un río esperando al tigre? Atentos, atentos, no os asustéis. Una, dos. ¡Un cocodrilo! Dijo el cocodrilo. Tú serás mi cena. Te comeré. Y así lo hizo. El cocodrilo se secó las lágrimas y flotó dócilmente hacia el mar. Y allí se encontró... ¿Quién creéis que se encontró en el mar? ¿Quién, quién, 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 quién? Atentos, atentos. ¡Un tiburón! ¡Muy bien! Y este se lo zampó sin decir mi pío. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Hora de cenar! ¿Os ha gustado? Han salido un montón de animales, ¿eh? Mirad. La... ¡Muy bien! La rana. El... ¡Buitre! ¡Muy bien! El... ¡Gorila! ¡Muy bien! El... ¡Tigre! ¡Muy bien! A ver, a ver... ¡Hola! El... ¡Cocodrilo! ¡Muy bien! Y por último... ¡El... ¡Tiburón! Un cuento de animales que se comen unos a otros. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado mucho este cuento. Y os voy a proponer un juego de palabras que muchas veces con los de mi clase hemos jugado alguna vez. El juego se llama... De La Habana ha venido un barco cargado de... Y fijaros, os podéis inventar un montón de cosas. Yo os propongo una. De La Habana ha venido un barco cargado de cenas ricas. Por ejemplo, salchichas con tomate. Venga, decido otra. Tortilla de patata. ¡Muy bien! Mmm... ¡Ensalada de garbanzos! Y así podéis jugar toda la familia. Y cada vez va diciendo uno una cena. O podéis inventaros otras cosas. De La Habana ha venido un barco cargado de colores. O de La Habana ha venido un barco cargado de letras. O de La Habana ha venido un barco cargado de amigos. ¿Os acordáis de vuestros amigos y amigas de la clase? A ver si nos vemos pronto. Un beso muy, muy, muy fuerte. Cuidaros mucho y hasta pronto. Adiós.